Música Hey que tal amigos y gente de youtube esta vez estamos en un nuevo tutorial esta vez de la evolución de volvasar que es el ibisur y es el que están viendo atrás de mi Que oh pues es lo que me tarde para poder hacerlo bien Entonces de una vez digo que el tutorial lo pueden encontrar un original lo pueden encontrar aquí en la descripción o nomas busquen el tutorial ibisur y es el primero que le sale Pero el no lo comenta el si tienes que andar checando como lo esta haciendo pero yo si pero sin molestias y si lo ves Te pido el permiso de por favor darme la oportunidad de hacerlo comentado para que lo hagan un poquito mas rapido aunque tambien tu manera es mas rapida Los materiales que vamos a usar es el negro, blanco, azul fuerte, azul cian, azul claro, bloque de diamante, lana verde, lana lima, bloque de esmeralda, bloque del mundo inferior, el de ladrillo Este, arcilla de rojo, arcilla de color rojo, arcilla de color magenta y la lana rosa Asi que empezamos de una vez y iba a poner temporizador porque este esta muy largo Asi que lo primero que vamos a hacer es todo el volvasar y la hoja de hallada a la que estoy apuntando el circulo Entonces empecemos Bueno la base va a ser de tres negros Vamos a ir a la esquina derecha vamos a poner uno Y a la derecha de ese otro para que sean dos negros Después un azul, ya vamos a empezar en la izquierda Después un blanco, un azul, un blanco, dos negros En la esquina izquierda con bloque azul fuerte Un blanco, dos cianes, un azul claro, dos cianes, un azul claro Un azul fuerte en esquina de negro con negro Para tapar los dos pares de cianes con lana azul claro Y después un bloque de azul fuerte Subimos arriba del último bloque de azul claro que pusimos para poner con un negro Y le vamos a poner lo mismo de azul claro de abajo Tenemos un negro igual en el negro La esquina de derecha con negro Tapamos este negro con azul cianes y lo mismo de abajo Después dos azules fuertes Vamos a la esquina izquierda con negro Y primero vamos a hacer esta parte Así que pongan mucha atención en esas partes Y por favor vean mucho video por si me equivoco Dos lanas cianes hacia la derecha Vamos a estar empezando hacia la derecha Para después poner un negro Dos azules claros Dos azules cianes Dos azules claros Un negro Ponen un bloque de referencia para algo así Y ponen un negro Rompen el bloque de referencia Y ya vamos a empezar con esta pequeña patita Para empezar con un cian a la derecha Un azul fuerte a la derecha Un cian a la derecha Tres azules fuertes a la derecha Un blanco a la derecha Y un negro a la derecha Terminando esto Después abajo De esta parte que hicimos ahorita En el blanco ponemos un negro Después un azul fuerte Un blanco Un azul fuerte Un negro Un blanco Un negro Abajo del blanco con negro Y abajo del primer azul fuerte Y del blanco negro Si en el tercer azul fuerte Ahí lo dejan Ahora vamos a empezar a hacer la parte de acá A la izquierda del bloque Que pusimos aquí Vean el video por favor ahorita Aquí en esta parte Así que vamos a empezar con tres azules fuertes Y vamos a poner Vamos a poner No sé cuántos cianes Perdónenme Dejen los cuento No hagan nada ahorita Esperen Dejen los cuento Doce cianes Pongan doce cianes Después de esos tres azules fuertes Perdónenme Pero para que ustedes No se esperen Bueno así les voy a decir Espérenme tantito Yo ya se los cuento Y ahorita se siguen Para que no estén volteando el video Esperándolo Después un negro Para poner tres cianes Cuatro azules claros Un azul fuerte Y abajo en la esquina izquierda De abajo de Un otro azul fuerte Para poner otros tres azules claros Unos seis cianes Ahora dos negros Un azul fuerte Perdónenme Ahí es azul fuerte Después Siete cianes Ya saben Cuando me quede callado Espérense tantito Después tres azules Y abajo El primer cian Que El último que pusimos Ponemos un negro Y vamos a poner Seis a la A la izquierda Tapándose Tapando todos los cianes Después nos Dejamos Ahora vi Vi algo por allá Ah A lo mejor fue mi imaginación Dije un gamertag Dije A ver quién se me ha hablado Mentido Saltamos Este azul fuerte Y estos dos negros Y abajo de este cian Vamos a poner un negro Con un azul fuerte Cuatro cianes Dos azules fuertes Un cian Un blanco Un azul fuerte Abajo de ese azul fuerte Empezamos con otro azul fuerte Vamos a poner dos negros Un blanco Un azul Tres cianes Un azul Y ya tenemos Esta parte de línea Y abajo del último cian Que pusimos Ponemos un azul fuerte Y uno a la izquierda Y luego usaremos El negro hasta tapar El primer negro Listo Ya empezamos a tener La parte de abajo Empezamos en este azul fuerte Por favor Vayan teniendo el video Vamos a empezar En esta parte De la patita Así que Arriba del azul fuerte Ponemos un azul cian Entonces vamos a poner Cinco claros Cinco azules claros Un cian Un negro Y ahora Ya sé A ver déjenme Me voy a caer tantito Diez cianes Después de El negro Diez cianes Un azul fuerte Cinco azules cianes Un azul fuerte Tres cianes Tres azules claros Tres azules cianes Un azul claro Un negro Y otra vez Dejan un espacio Haciendo referencia Ponen un negro Quitan la referencia Y vamos a poner Todo de cian Hasta tapar Los tres azules fuertes De abajo Para después poner Arriba del blanco Un azul fuerte Después un negro Subimos el negro Con negro Para poner todo De cian Hasta tocar El negro El negro de abajo Y aquí es donde Ya se conectan Las patas Ponemos un azul fuerte Un negro Un azul claro Dos cianes Dos azules claros Cuatro cianes Un azul fuerte Otros cuatro cianes Dos azules claros Un blanco Un azul fuerte Ay perdón Aquí creo que dije Dos azules claros Pero son dos fuertes Perdón Después otros Cuatro cianes Y ahora vamos a poner Siete azules fuertes Un azul claro Un azul fuerte Dos cian Dos azules claros Un cian Y subimos en el último Azul claro que pusimos Con un cian Para poner después Un azul fuerte Un blanco Un azul fuerte Cinco No seis azules claros Un cian Un azul fuerte Cinco negros Un azul fuerte Vamos a tapar Todo azul cian Hasta tapar el primer Azul claro que veamos Abajo Listo Después otros tres cianes Digo tres azules claros Un negro Un azul fuerte Todo de cian Hasta uno antes Hasta uno antes Del cian De abajo Para poner un negro Arriba del negro Con negro A la izquierda Empecemos a la izquierda El cian Luego dos azules fuertes Cuatro cianes Un azul fuerte Un cian Un negro Tres azules claros Después vamos a dejar Todo de azul cian Hasta dos antes Del azul cian De abajo Para poner Todo de azul claro Hasta tocar Los primeros dos azules claros Que veamos abajo Ahí paramos Y unos ponemos Un cian Luego otros dos azules claros Un cian Un azul claro Un azul fuerte Un negro Arriba de ese negro Ponemos un azul cian Y a la izquierda Un negro Para después poner Para poner Once azules claros Un rosa Una Una arcilla roja Un rosa Un blanco Vamos a poner Después Seis azules claros Después con cian Hasta tapar Dos azules claros Que veamos abajo Para después poner un azul Y poner Todo de cian Hasta uno antes Del cian de abajo En este Y vamos a poner Después cuatro azules Y un negro Ahora subimos En el azul fuerte Con un negro Para después poner a la izquierda Tres azules fuertes Dos claros Cuatro cianes Un azul Ponemos todo de cian Hasta uno antes Del cian de abajo Para después poner Todo de azul claro Hasta dos antes Del azul claro De abajo Para después poner un cian Dos blancos Una arcilla roja Una lana roja Digo una lana negra Digo una lana negra Perdón Aquí no hay rojo Para empezar Lana roja Una arcilla roja Un cian Este Vamos a poner Todo de azul claro Hasta tres Antes del azul claro De abajo De abajo Para poner un azul cian Un azul claro Perdón No azul Azul cian Es bloque de diamante Azul claro Y después bloque de azul Ah ya me equivoqué otra vez Perdón Repetición Repetición Es bloque de diamante Lana azul claro Y después lana azul roja Digo azul Un negro Una arcilla roja Dos blancos Un azul fuerte Cinco azules claros Todo de azul cian Hasta pasarnos el azul de abajo Para pasarnos otros dos O sea Al llegar a este azul fuerte Vamos a aumentarle dos azules cianes A la derecha Ponemos después Cinco azules claros Dos azules fuertes Un negro Subimos el negro con negro Después un cian Vamos a tapar con azul claro Hasta uno después del azul claro de abajo Para después usar el cian Y tapar lo mismo del cian de abajo O sea Vamos a taparnos el mismo del cian Y con el azul claro lo mismo Después una lana azul fuerte Dos blancos Una arcilla roja Un rojo Digo un negro Después un azul Dos bloques de diamante Todo de azul claro Hasta detenernos en el mismo azul claro de abajo Para después poner un negro Una arcilla roja Un azul Y en el azul subimos con otro azul Para después a la derecha poner una arcilla roja Un azul fuerte Un bloque de diamante Lo mismo de abajo de azul claro Después un cian Un bloque de diamante Un azul claro Dos azules Un blanco Un azul Cuatro Tres Cinco Azules claros Y decían Y decían todo Hasta pararnos En el cian de abajo O sea Vamos a pararnos en el cian de abajo Y después lo mismo de azul es claro Para después poner un azul fuerte Y en el azul fuerte Subir con azul fuerte Y con azul claro Hasta uno antes del azul claro de abajo Para poner tres azules fuertes Decían lo mismo Y de azul claro lo mismo Después para poner un cian Un azul fuerte Un cian No no Un cian Un azul fuerte Un cian Dos claros Un cian Dos claros Un cian Dos cianes Tres claros Un bloque de diamante Un claro Y dos azules fuertes En el primer bloque azul Vamos a poner otro azul arriba Para poner cinco Este Si son cinco Cuatro cinco Si Cinco azules claros a la derecha Tres azules cianes Después todo de azul claro Hasta uno antes De la segunda camada Que encuentren de azules claros En el piso O sea aquí mero Después vamos a poner También uno antes del cian De aquí Ahí nos paramos Para poner otros tres azules Dos cianes Cuatro azules claro Un azul Y en el último azul claro Que pusimos Ponemos otro azul Para poner otro azul claro Vamos a usar lo mismo Vamos a usar la cian Y pararnos abajo del mismo cian Para después poner tres azules Y luego vamos a usar el cian Para pasarnos uno más Del cian de abajo Después de De azul claro lo mismo De abajo Después dos cianes Después un azul claro Dos bloques de diamante Tres azules claros Un azul En el azul Claro hasta uno antes Del azul claro de abajo Para después poner dos azules Cianes Dos azules fuertes Un cian Un azul fuerte Dos cianes Dos negros Dos azules fuertes Este Vamos a tapar todo de cian Hasta el azul claro de aquí Para en el azul fuerte Poner arriba otro azul fuerte Y en el último azul cian Que pusimos Vamos a poner otro azul fuerte Vamos a poner tres cianes Dos negros Un cian Un negro Y aquí vamos a empezar A utilizar el verde Así que vayan sacando Los dos verdes de una vez Porque los vamos a utilizar Y la esmeralda Así que después de ese negro Vamos a usar dos limas Un negro Un cian Un negro Un cian Cuatro negros Un cian Cuatro claros Cinco bloques de diamante Un azul claro Dos cianes Tres bloques de diamante Un cian Y arriba de ese cian Ponemos un negro Para después poner Tres bloques de diamante Un azul claro Tres cianes Cinco bloques de diamante Cuatro azules claros Un azul fuerte Tres negros Un azul Un azul cian Un negro Un azul Un verde fuerte Tres limas Un verde fuerte Un negro Dos verdes fuertes Tres negros Y aquí vamos a parar Esta parte Vamos a empezar Desde este negro Por favor ven tantito El video Vamos a empezar En esta parte En la parte de arriba De aquí Esta parte de la hojita La vamos a dejar Para la siguiente parte Esto va a estar Dividida en dos partes No, vamos a echarnos Todos de una vez Así que Bueno, si ya están aquí Váyanse todos para acá Donde terminamos esta fila Y en la esquina derecha Vamos a poner otro negro Y otro a la derecha No, no, mejor sí Bueno, esos ya los dejan Pero sí también Pero vamos a terminar esta parte Entonces regresen a la parte Que les dije Perdón Vamos a poner un negro Un cian Dos negros Un cian Cuatro azules claros Cuatro bloques de diamante Un azul claro Cuatro cianes Tres bloques de diamante Un azul cian Un negro El negro subimos con negro Para poner un azul cian Digo un azul claro Después un azul cian Dos bloques de diamante Un azul claro Cuatro bloques cian Luego después otros cuatro bloques de diamante Para poner después cinco azules claros Un cian Un negro Un cian Un negro Y en ese negro subimos con negro Y a la izquierda ponemos un cian Cuatro azules claros Un negro Un azul fuerte Dos claros Un bloque de diamante Un azul claro Dos bloques de diamante Un azul claro Tres azules fuertes Tres bloques de diamante Un azul claro Un negro Y arriba de ese negro Un azul fuerte Dos limas a la izquierda Y después un verde fuerte a la izquierda Y después vamos a poner dos bloques de diamante A la derecha Vamos a empezar a la derecha Un negro Dos azules fuertes Dos limas Un azul fuerte Cinco negros Dos azules fuertes Un lima Dos azules fuertes Y tres negros Un lima Listo Vámonos a hacer la La pequeña hoja Que les dije acá Vamos a avanzarla Esta Vamos a poner Abajo de esta De esta fila Vamos a poner Abajo del verde fuerte Otro verde fuerte Y de dos limas Otros dos limas Para tapar esos dos limas Con Dos fuertes Así que vamos a terminar Esta pequeña parte de la hojita Vamos a empezar Arriba de este verde Vamos a poner un verde Arriba de ese Y uno en cada lado O sea uno a la derecha Y uno a la izquierda Para poner a la derecha Dos limas Tres negros Y aquí vamos a pararle tantito Para regresarnos al bloque Negro en medio De esos tres Vamos a poner Uno Y uno arriba Vamos a poner En el primer bloque Que pusimos de verde fuerte Vamos a poner Tres limas A la izquierda Un verde fuerte Este Cinco limas A la izquierda Un verde fuerte Abajo de ese verde fuerte Un negro Y ahí a la izquierda Digo a la derecha Tres limas Y abajo de El primer El último lima Que pusimos Un verde Para poner a la izquierda Dos negros Subimos A esta última parte Al segundo bloque verde Que pusimos Para poner Cuatro limas Dos bloques De esmeralda El azul Y todos esos Ya no los vamos a ocupar Dos bloques de esmeralda Dos limas Dos verdes fuertes Dos negros Un verde fuerte Arriba de ese negro Que pusimos en la esquina De la izquierda Para Ahí vamos a empezar A la derecha del negro No del verde Para poner Dos bloques de esmeralda Una lima Dos Lanas verdes Para después poner Seis bloques de esmeralda Y un negro Arriba de ese negro Otro negro Y vamos a tapar Todo de esmeralda Hasta el bloque De verde Que les dije Que ahí no pasaba Ahí no pusieron nada todavía Subimos en el último bloque De esmeralda Que pusimos Para poner Un verde Y otro a la derecha Y después vamos a poner Todo de esmeralda Hasta uno antes De la esmeralda De abajo Para poner Dos limas Un negro Arriba de ese negro Ponemos un verde Dos Dos esmeraldas A la izquierda Dos verdes Todo de Bloque de esmeralda Hasta uno antes De bloque de esmeralda De abajo Para poner un lima Un verde Un verde fuerte A la esquina Izquierda Vamos a poner Un bloque negro Superior Y luego a la Izquierda Otra vez ponemos Otro negro Al lado de ese negro Otro negro Para después A la derecha Poner cinco bloques De esmeralda Dos verdes fuertes Tres bloques De esmeralda Un negro Arriba de ese negro Subimos con un negro Para poner Tres limas Dos bloques De esmeralda Dos verdes Una lima Tres verdes Un verde fuerte Arriba de las esmeraldas Tapamos las tres esmeraldas Con limas Después dos bloques De esmeralda Tres bloques Tres lanas lima Y arriba Vamos a subirnos En estos dos En estos dos bloques De esmeralda Para taparlos Con verde Y uno más A la izquierda Y en esta parte Vamos a terminar Vamos a terminar La primera parte Por aquí Espero que les haya Servido mucho Y nos vemos Ahorita En otra parte Ya no es mucho Lo que nos falta Aparte